muy buenas lectores de enduro pro estamos aquí probando la nueva kx 2020 250 en las instalaciones de san martín de la vega y bueno os vamos a contar un poco cómo funciona este nuevo modelo bueno a simple vista es una moto que parece que ha sufrido pocos cambios pero la verdad que cuando lo hemos probado nos hemos dado cuenta que tiene muchos cambios empezando por el motor la culata la han cambiado la admisión también tiene una entrada de aire mucho más directa para ganar en altas y bueno la verdad es que cuando te subes y si has probado las caguas de los modelos anteriores la primera sensación es un poco rara porque es verdad que efectivamente que han ganado muchos altos pero también han perdido muchos bajos al principio nos hemos encontrado un poco raro hemos echado un poco en falta la potencia abajo pero cuando me he puesto a rodar con la moto en alta la verdad es que es interminable la estirada pero para ir deprisa muy exigente yo creo que es una moto más adaptada a un nivel mucho más avanzado otra novedad que trae este año es que han cambiado las suspensiones a callaba la horquilla doble cartucho y de muelles habrá que nosotros nos gusta mucho más y creo que es un acierto pero creo que el setting que viene de serie no nos ha gustado mucho porque nos ha parecido un poco seca y rebotó nada por lo general es una moto muy divertida el chasis la verdad que nos gusta mucho porque es un chasis que puedes correr muchísimo y no notas en ningún momento inestabilidad de la moto se maneja muy bien en el aire el paso por cuba es perfecto en nada más subirte a la moto notas una posición muy cómoda y bueno una cosa de destacar que ya lo sabemos todos es el la palanca de arranque pues bueno estamos acostumbrados ya como la su hermana mayor al botón y da un poco de pereza a la hora de arrancar y demás pero todo lo demás es una moto muy divertida muy equilibrada frena muy bien es muy juguetona y está hecha para correr si queréis saber más ya sabéis meteros en enduro pro puntocom y tendréis toda la prueba al detalle no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!